El objetivo para la producción agropecuaria de la República Argentina y a nivel mundial es poder tener suelos cada vez más sustentables. Por eso estuvimos en el simposio de fertilidad que se realizó en Rosario, en la provincia de Santa Fe. Los especialistas nos cuentan. Bueno, Fernando, un simposio más que importante para poder explicarle al productor agropecuario, al asesor, de que se pueden optimizar resultados sin degradar el suelo. Sí, la verdad que es un simposio muy interesante. Los organizadores, los palenes que armaron están muy bien coordinados y creo que nos vamos a llevar una visión muy buena de cómo podemos llegar a mejorar la producción teniendo en cuenta la sustentabilidad mental. ¿Cómo ve el productor agropecuario, el chacarero, de esta generación? Porque, como decimos, el abuelo hizo lo que pudo, trabajó mucho, sin saber a lo mejor que de a poco se iba dañando el suelo. Los papás también. ¿Cómo lo ven los hijos hoy, los de la tercera generación? Yo creo que el acceso a la información que tienen las generaciones nuevas es distinto a lo que venían trabajando anteriormente. Ya hay mayor conciencia ambiental en lo que son todos los problemas que puede llegar a causar la degradación del suelo. Bueno, la siembra directa favoreció mucho a evitar un poco lo que fueron los problemas de erosión que se producían antes. Y hoy en día creo que hay mayor conciencia y la facilidad de poder pasar información entre personas hace que sea más fácil de encarar el problema. La tecnología, internet puede aportar mucho, pero también puede confundir al hombre de campo. Una fertilización que se tiene que realizar en una provincia, en una región del país, no puede servir para otro lugar. ¿Cómo manejar eso? ¿Cómo tiene que el productor entender esa información? Sí, este es un punto clave. Ya de por sí cuando todos iban y estudiaban en una facultad que estaba a 200 kilómetros de su pueblo y leían el librito con los ensayos que se hacían en esa facultad, que pasa en la zona de Balcarce, iban y querían llevar ese mismo manejo a su zona que por ahí tenía condiciones climáticas totalmente distintas. Yo creo que la posibilidad que brinda internet es comunicar a gente que está cerca y que antes por ahí estaban mirando lo que pasaba más lejos. Yo creo que hoy tenemos que poder comunicarnos entre los que tenemos situaciones parecidas y en función de eso tomamos las decisiones. Bueno, ingeniera, hoy hay que llegar y hay que llegar de la mejor manera a los productores agropecuarios, a los asesores. En definitiva, esto impacta en el lote, impacta en el suelo. Sí, sí, realmente. Hoy nos juntamos y lo hacemos cada dos años para poder trabajar de mejor manera el recurso natural que tenemos, que es el punto de partida de la producción. Eso no lo podemos olvidar. Y bueno, lo que buscamos hoy es traer todo lo más novedoso, los trabajos que hay más nuevos y las experiencias sobre la fertilidad de suelos y la nutrición de cultivos. Porque la verdad es que esto es un proceso muy dinámico. Las cosas que en algún momento nos parecieron las más adecuadas, probablemente hoy sean al menos replanteadas, como mínimo replanteadas, y someterlas otra vez a los análisis de la ciencia y además cosas nuevas. Entonces, hoy hablaba a la mañana el ingeniero Yovashi de lo dinámico que es el concepto de sustentabilidad. La verdad es que lo que fuese un tentable en algún momento, probablemente hoy lo tengamos que debatir, no lo tengamos que replantear. Por ahí lo confirmamos, por ahí lo modificamos. Pero uno busca cada vez ser más eficiente desde el punto de vista económico y desde el punto de vista ambiental. Y obviamente desde el punto de vista social. Hoy salió un concepto respecto a la reposición de nutrientes, donde uno a veces piensa el impacto ambiental que puede tener el uso en exceso de fertilizantes es dañino. Sí, la verdad es que cualquier cosa que esté en exceso, en cualquier ámbito que nos movamos, incluso en nuestra vida diaria, los excesos nunca son buenos. Por un lado tengo una ineficiencia económica porque voy a estar poniendo un insumo que tiene un costo y no voy a tener un retorno esperado, pero además voy a tener un exceso y puedo tener un impacto ambiental probablemente por el uso de eso en exceso. Ahora, en Argentina realmente hoy el problema no es de exceso, sino es de defecto. Nosotros ponemos mucho menos fertilizante que las plantas están demandando y necesitarían para poder rendir los niveles de rendimiento potencial. Hoy se expresó también las brechas de rendimiento que tenemos. ¿Alguna reflexión final? Capacitarse, estar cerca del ingeniero agrónomo. ¿Qué sugieren ustedes desde fertilizar? La verdad es que nosotros creemos que la capacitación y la formación son indispensables. Obviamente va a haber coyunturas económicas que plantean desafíos, pero en la medida que sepamos mejorar las eficiencias de producción, seguramente seamos mejor, más rentables económicamente, claro. Y la eficiencia de producción depende de la agronomía que le pongamos a todo el proceso. Ya vamos a estar pensando en la edición del 2017 porque la gente nos devuelve muchas cosas y queremos poder evacuarlas en el 2017. Pero todo lo que hoy se genere, gracias a la tecnología que también está en la comunicación, va a estar disponible en las páginas del IMNI de Fertilizar. Van a poder ver los videos, van a poder escucharlos con mayor tiempo y en el momento que deseen. Y obviamente estamos abiertos a consultas y inquietudes y a propuestas para el simposio del 2017. Muy amable. No, gracias a ustedes. Y esto es todo por hoy. Gracias una vez más por la fidelidad, por ese comportamiento que tienen de estarnos viendo permanentemente y contarnos, a través de los medios que pueden ser nuestra vía de comunicación, semana a semana qué es lo que piensan. A propósito, será hasta la próxima. Que haya buena sombra y a vos fresca para todos. Gracias.